hola muy buenas a todos soy grouch y bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos con el segundo capítulo de survival blogs con ninurt buenas y nada lo he dicho que habrá que coger comida no más que nada porque yo tengo poca comida o ninguna pero que también va a coger un poco de comida así replantamos en el paso sigo diciéndolo teníamos que estar en la 1.8 qué tiene de especial que los nannianos al menos en esa versión así que reponía ahí te lo replantan bueno que se lo hace tampoco te cuesta mucho hacerlo en mano a mí no me cuesta mucho hombre ya no no cuesta mucho pero mola más intentar hacer una granja de nannianos nos vamos a buscar un templete ya que estamos en un desierto bien si me das un segundo hacen las cosas antes tengo por aquí patatas los voy a dejar cocinando a bien patatas que nos harán falta mirar los nannianos que están un poco piraos tantos medios en una misma casa que son muy listos muy listos están conspirando contra nosotros que nos quieren echar porque les hemos acabado a venir aquí y hemos coger una casa sin permiso de nada por eso nos quieren echar que ahí son raras que vas de ocupas en narices que se aguanten somos ocupas en un mundo de nannianos a ver esto que de creepers han explotado aquí la madre que lo parió bueno mientras que ningún nanniano entra a nuestra casa vamos bien pues antes si no recuerdo mal entró uno a bien vale voy a llevar un poco de madera también por esa casa no nos hace falta si yo bueno tengo varias espadas así que tengo dos tres de madera y dos de piedra tengo dos picos también así que bueno pues maravito vendo a unas antro chicas y vamos tengo yo 23 ah vale pues entonces nada puedo hacer por si acaso vale pues yo creo que ya creo que hoy toca a día de explorar no correcto así que a mí me gusta ir por aquí no sé por qué por ahí me ha dado por venir por aquí me ha gustado y yo creo que vamos a ir por ahí y ahí iremos poco a poco explorando lo que es todas las demás zonas alrededor de este momento nuestra casa provisional y ahí hay que explorar el terreno lo malo es que se está haciendo de noche y si dormimos primero ahora que he llegado hasta aquí pues yo creo que si no que poco me gusta la acción venga vamos a dormir bueno si quieres acción a medio vale vamos a dormir anda ya ya te veo y un poquito vaga como si quieres mover y desplotado por un creeper no sé todo es que a mí los creeper y los arqueros como que me gustan pues vamos a dormir y ahora iniciamos la exploración bueno primero voy a comer antes de dormir que así duermo con la tripa llena un muy bueno eso creo que no es ahora bueno pues ya hemos dormido y ahí ya nos podemos marchar de exploración señorita inur y siempre que eso acuérdate de cerrar la puerta de casa no sé si no es que nos encontremos con un visitante cuando volvamos un invitado sorpresa si en mi mundo survival me ha pasado más de una vez que incluso estando todo iluminado y con slabs sin saber por qué me ha parecido hasta un enderman en casa te venía a robar bloques de casa si yo creo que no sabías anda una oveja aquí qué pena que nos dan para comer que si no pero tan lana hombre ya pero la lana sirve de poco bueno como dijimos en el primer capítulo creo que vamos a dejarlo los animales nos vamos a centrar más pero bueno nos vamos a centrar más en los vegetales de momento porque hasta que no hagamos una así una gran cita bien hecha que será en un futuro y ahí bueno pues creo que vamos a ir por aquí con vuestro permiso me voy a poner f3 perdón al que le moleste he dicho f3 vale no es que me salía f3 y me salía algo más un circulito no sé por qué a mí me gusta ir más por aquí a ver principalmente yo creo que vamos a explorar el desierto que por lo que estáis viendo es muy grande sí demasiado parece que sí no es normal ese tipo de desierto tan grande pero bueno vamos a explorar a ver si encontramos algo si no pues bueno tenemos una zona explorada y eso que el mapa lo hice sin más o sea vamos estuve buscando bailar así y dije me quedo con ésta vamos un mapa normal y corriente y ahí o sea es que no lo puse ni personalizado ni grande ni nada de eso me lo digo sigo por aquí a ver que no entramos de momento solo cactus queda igual tenemos suerte encontramos pues un templo o algo así no ojalá o un pueblo ya que encontramos uno y de la casualidad que hay otro no sé que el dios minicraft ya no te escuche sería mucha suerte yo creo quién sabe pero bueno a ver hay que al lado que hay un caballos a bien pues guárdate las coordenadas o más o menos quédate con el sitio para cuando necesitamos un caballo que igual en breve los necesitamos bueno en breve en un tiempo y qué cojones qué pasa tengo dos pozos delante y había uno y normalmente no sé por qué esos pozos en el desierto suelen estar cerca de aldeas en un principio pero hay muchos que son como por así decirlo otros porque salen en medio sin nada no tiene nada debajo tampoco sé la verdad no puedes de nada que yo es que no entiendo para qué están estos pozos tanto las aldeas como aquí podrían poner los pozos yo que sé un cofre escondido se genera se generan mal y quizás toma ya aldea en serio joder en dos capítulos dos aldeas claro que sí y nuestra casa si según recuerdo más o menos está en cuatro hola señores aldeanos joder pues de maravilla que haya dos mira a ver si hay casa del herrero que es lo que más vale sí que hay sí sí voy a cogerlo adiós nani ya no uno que se está matando aquí lo estamos grabando como se está matando el solo claro que sí bailando encima de un cactus lo vamos a llamar venga una bruzo tú ves y te iba a perseguir uno por detrás para tratarse la bronca porque se ha muerto su familiar pero te ha visto y se ha dado la vuelta y se ha metido a casa aquí tienes patatas por si quieres así yo creo que si nos las llevamos también no huérdete de patatas sí sí llévatelo todo voy a ver qué hay en el cofre a bien tres lingotes de hierro un pico de hierro tres lingotes de oro cuatro brotes de roble nunca se sabe cuándo se necesitarán tres manzanas y tres panes oye pues está bastante bien para lo que suele tocar a veces gozando aunque otras veces suele tocar diamantes pero bueno ya puede ser verdad bueno pues de momento dejamos esto replantado para un futuro si venimos sí quién sabe si volveremos o mejor dicho nunca se sabe si volverás librerías hay por aquí no sé no he visto casa quiero librerías las quiero las necesito aquí hay pero bueno yo mandando claro que sí es lo típico en casa tenemos 40 y pico libros que fuera de cámara estaba haciendo unos cuantos con las cañas de azúcar que recogiendo 40 y pico creo que no o sea creo que tenemos un stack y 45 o así a no sé no me acuerdo y es que sé que fuera de cámara estaba haciendo unos cuantos libros porque si no se iba a hacer muy aburrido pero bueno y es que a veces ha escogido bueno mejor dicho es como el huerto que hay aquí adelante es todo trigo creo que se ha puesto no lo he comido pues ya lo voy a mirar no un problema todo para mí y es que a mí no me gusta el trigo pero bueno si no puedes hacer pan todo muy bonito pero hoy es que soy y bueno vamos a replantar a falta del trigo pan o si replantas tú ya está bueno seguimos hacia adelante supongo antes de nada va a hacer panes tanto que dices que no sirven pero si no me va a morir de hambre vale pues ya que estamos te doy yo mis 5 de trigo bueno espera que te las tiro delante y ya que estoy mientras que tú estás haciendo los panes yo voy a apuntar las coordenadas de la aldea por si lo necesitamos en un futuro quien sabe o en un futuro lejano o en un futuro cercano a ver, menos 2,36 65 menos 483 vale ha apuntado vale eso lo hacemos principalmente porque de momento no hemos metido mods ya que en esta serie de survival blocks lo íbamos a hacer normal sin mods ni nada entonces hay que apuntar la mano correcto y hablando de eso que creo que no explicado ya que este es el segundo capítulo y es el primero en mi canal vamos a hacer un capítulo en mi canal y otro en el de ella bueno mejor dicho empezamos en el de ella y luego seguimos con el mío vamos a ir alternando canales como siempre esto va a ser una serie survival rapidita de estas de techetas te haces una casita sin esmerarte demasiado bueno te vas a por el dragón te vas a por el guider y se acabó la serie si bueno lo que queremos es terminar la serie matando el dragón y el guider que sería lo más importante que hay en minecraft supuestamente correcto y mostrar el esfuerzo como lo vamos haciendo poco a poco ya sé que esto estaba muy visto pero bueno a nuestra manera que de todo tiene que haber más si más que nada porque últimamente parece que se están poniendo de moda las supuestas series survival que de series survival para mí al menos tienen poco nada que empiezas haciendo una serie survival y lava que bien y empiezas ya con la tontería de me empiezas en una casa así sin más me vi un templo qué cojones wood al pelazo o sea vamos a buscar un ejemplo que encontramos y está al lado de casa está a trescientos y pico bloques y vamos de exploración hemos encontrado a otro pueblo ya hemos encontrado un templo y es que ellos de minecraft no quiere nos adora tío por eso nos ha dado tantas cosas o eso o estás y dices la polla hablando claro quedaba mejor lo otro o sea me estás diciendo dos aldeas cercanas un templete en la entrada está por aquí pero yo creo que voy a entrar por aquí arriba debe entrar para arriba también quietol que hostia me he dado creo que voy a poner antorchis no quiero sorpresas maneja creo que voy picando y sí pero el tema es para dónde se pica por cierto la lana no la llevamos pírala si quieres puede ser no sutil correcto en un futuro y estaba haciendo escaleritas pero bueno a pues haces escaleritas mejor vamos a poner un poco de luz para que vea nuestro sus suscriptores toma ya tres diamantes y ocho huesos que está la placa de presión voy voy otros tres diamantes otro lingote de hierro siete de oro y armadura de hierro para caballo la tnt no la llevamos y si te descuidas nos llevamos hasta los cofres a tomar por saco como lo veas bueno eso sigue así no no hace falta hacerlos con madera y nada series survival pero los míos si en vez de describir lo que tenemos que haber llamado los jugadores en la serie del gomio toma espera que aquí bastó los cofres píralos y por aquí que me tiro para atrás tengo dos vale mira y carbón de paso a pos de maravilla y ha sido otra cosa pero bueno quien dice maravilla dice de la madre voy a intentar no decir tacos voy a intentarlo de intentarlo hacerlo ya sabéis que va a ser que no mierda ya he dicho uno yo intentando coger la lana me cago en y se va afuera claro que sí oye soy yo estoy viendo como zombies creo que tú porque yo no digo nada de momento vale vale igual es que yo tengo bajado el sonido y no me he enterado no sé bueno ya está he cogido voy a ver cómo tengo el sonido bueno la música la tengo quitada criaturas hostiles nada lo voy a poner tío grouchy o sea intento salir y me pones lo que es el medio para no puede salir muchas gracias si ahora sí que oigo zombies y será de noche no lo sé estás preparada si es de noche no me fastidies pues nada a la aventura no no parece que haya nada de momento no pero por ahí de fondo y por dónde es que tengo poco render sí parte que sí y debe ser lava me voy a apuntar también las coordenadas de este templo no sirve de mucho pero bueno quién sabe por si alguien quiere luego las id le puedo pasar hasta las coordenadas si quiere te he fijado en aquella montaña de arena de allá si es un poco bastante épica verdad sí es que me estaba recorrando a las otro tipo de pirámides egipcias en las que suelen ponerse estatuas a los lados de dioses egipcios si no fuera porque esto es una serie survival te diría de hacer un monumento de esos mick cabin hoy por poder se puede pero uy que de fiesta y por allá esta partija creeper así que contra más lejos del mejor advierto advierto me apetece marcharme unos mil y pico kilómetros de aquí bueno kilómetros mil cubos o mil bloques como queráis llamarlo pero tengo ya con el creeper vale tú me dirás por dónde vamos no sé hola fomby fomby naniano qué guay vale yo de moto quiero llegar a mil si puede ser a mil bueno por aquí vale salta 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 pequeña tortuga me voy a subir a la montaña arriba del todo a ver qué hay te caíste no acaba de aparecer dos zombies delante mío a bien por favor nos estaban matando por aquí no hay nada estoy arriba sí 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 debí subir ves las montañas esas son épicas joder es que son cojonudas han otro pueblo a mi izquierda en serio en serio no será el mismo de antes no lo sé si te soy sincero no lo sé voy a mirar las coordenadas porque no sé si es el de antes o no pues no lo sé pero creo que no eh sí sí yo creo que sí no está bien en iglesia sí es el de antes sí qué cojones me da crecer el trigo seguramente es el de antes sí sí porque no hay nada en el cofre yo he dicho que quería ir a mil no quedarme aquí a mí me lo te he seguido y yo sé que tengo el F3 puesto ¿sabes? y estas 80 vale por aquí ¿me ves? estoy detrás de la iglesia más o menos a ver detrás de la iglesia que me viene un zombichetado estoy saltando vale voy por aquí esto de las coordenadas estar mirando 50.000 cosas no puede ser tengo aquí un pequeño documento Word para mirar las coordenadas por si acaso ya paso para apuntarlas y no me había enterado de que estaba yendo hacia atrás en vez de hacia adelante una pregunta ¿aquí hay spawns o algo en la arena? no lo sé porque aquí hay un bujeraco que parece un spawn si te digo la verdad ahora mismo no me interesa verlo hay mucho mucho zombi por aquí vale tú sigue sí un spawn de zombis justo apunta las coordenadas entonces si puedes creo que suele haber por aquí o sea voy a poner luces a veces delante de los templos sí que hay sí también puedes poner luces por si acaso lo que voy a hacer es mirar que suele haber un cofre ¿no? creo que sí para coger experiencia nos va a venir de maravilla sí porque podemos hacer una trampita bueno yo como veo que estás entretenida yo sigo con mi camino sí tú sigue luego voy para allá quiero hacia adelante qué manía con irme hacia atrás por cierto en esta serie que creo que tampoco le he dicho vamos a permitir simplemente como truco el TP más que nada por ejemplo si ahora Inu se queda por esa zona y yo yo que sé me hago dos mil bloques claro que soy una tarantela saltándome encima como que no es cuestión de que joder 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 perdón mierda un mini zombi no me jodas oye tío o sea de dónde salen si el spawn tendría que por qué salir dicho esos zombis y mierda es algo raro bueno lo que iba diciendo que no es cuestión de que por ejemplo si yo me hago dos mil bloques y Inu está por ejemplo en casa que son prácticamente los dos mil bloques de distancia que habría no es cuestión de que se tenga que hacer dos mil bloques para venir donde mí claro perdón por los críticos tampoco es no pasa nada al menos eso no lo estás haciendo mientras que juegas a Oudlass no sé igual es peor sí da miedo aunque bueno yo ya me lo estoy tomando más tranquilamente Oudlass ya no me asusta tanto ahora directamente me pone de mala leche tío es que mete a la mierda si no es zombi tu casa está por el otro lado aquí quiero encontrar los punetores cofre pues nada todo desierto no hay nada cactus los vamos a necesitar aunque sea para hacer pociones soy muy lerdo para estas cosas así que no sé si puede ser pero es que no sé si con el cactus con el cactus no sé si se pueden hacer pociones más que nada por eso sé que puedes hacer granjas de cactus cosa que no me interesa pero bueno ahora no me acuerdo muy bien pero vamos que está amaneciendo vamos vale creo que me he salido ya del desierto por desgracia pero bueno y yo no estoy encontrando en ningún cofre bueno yo de momento no me he encontrado animales joder solo tengo 5 zanahorias ¿sabes? que bien me vendría a encontrar otro pueblo no me apetece matar animales y creo que me empiezan a obligar eh calabazas suena tontería hay mucha gente que en su día no me creyó pero no sé por qué yo tengo la manía de pensar y casi siempre lo he encontrado que cada vez que encuentras unas calabazas normalmente cerca quien dice cerca dice yo que sé igual a 200 o 300 bloques eso ya no lo tengo comprobado pero sí que cada vez que hay calabazas cerca suele haber una aldea cerquísima bueno me voy a ir para ti y encontré el cofre y tenía unos discritos advierto que estoy en el mar no estoy aquí tenía dos discos de música unas etiquetas sigas de montar con un poco de hilo vale no sé dónde me has traído pero que te sigo que hombre yo de momento te traigo a nadar porque estoy buscando a ver qué hay por aquí qué pasa si te digo que se me olvida coger las las correnadas ah bien no pasa nada luego en el vídeo más o menos yo voy con el F3 toda la partida así que vale un poco con haz pero sí no sé ni para dónde ir en serio hombre yo creo que para el mar podría haberme hecho una barca a tomar fuerza como vas sí ya sabes como soy a mí se me va la pinza y hasta que no consigo mis mil bloques no paro así que lo siento mucho aunque hagamos 30 minutos de capítulo hasta que no llegue a mil bloques yo no paro voy 800 casi no no voy mal aunque agradecería un poquito de tierra yo prefiero tierra antes que mar así que hombre yo preferiría también pero como soy una tortuga ya sabes mola más ir por aquí vale a ver que más podemos encontrar por aquí mientras que Grouchy va por ahí haciendo los mil de bloque sus queridos mil bloques acá he encontrado un poquito más de carbón así que lo pide también porque nos vendrá bastante bien nos vendrá de maravilla como ya sabéis al principio hay que forrarse bien de de lo que es materiales básicos como carbón y un poco de hierro y así y tendremos que ir mirando también poco a poco donde poder hacer nuestra casa casa a casa o sea no provisional que ahora estamos en el pueblo sino una casa de verdad hombre más que nada donde estamos ahora está bastante bien el sitio tenemos una aldea tenemos un rabete al lado donde poder minar seguramente hay alguna cueva y algún respawn tierra a la vista bueno a ver que encontramos recemos para en serio que es una isla de micelio este de micelio en serio no paro de ver setas con eso ya te digo bastante joder pues fijaros lo que ha dado en sí el episodio un templo dos aldeas y una isla de micelio en serio vamos que tenemos ya la serie hecha no sé si sirve para algo lo tendré que mirar en la wikipedia de minecraft pero que vamos de puta madre hablando claro deja de matar a vacas hombre yo que va no solo pone y nula ha conseguido el logro de chupavacas no es cuero no ah vale además ya que están por aquí están lejos y necesitaba comida pues venían bien pues gozando calabazas no has cogido verdad no pues igual lo que hago es coger alguna que otra calabaza que también venga bien para plantar estoy apuntando a las coordenadas más que nada para la gente que esté viendo el parón no se os ha para el vídeo tranquilo lo he parado yo para poder apuntar las coordenadas menos ciento cuarenta y cinco vale vale sin el cerdo vale sin el cerdo pues oye esto nos va a venir de maravilla si vamos a ver si no se por qué me da que el vídeo se va a marchar a más de cuarenta minutos como siga así pues yo que te lo iría parando soy así de bestia igual hay que hacer el tercer vídeo ya vale llevamos 27 minutos joder anda hasta luego que ya sabes que yo soy de hacer los vídeos de 25 30 minutos o al menos lo intento menos outlast que se da miedo ¿tú por dónde andas? ¿por dónde andas más o menos? por una cueva por una cueva donde me has dejado tú ahí en la isla que residencia al mar pues por ahí vale bueno como tenemos permitido el TP para hacerlo más fácil y yo creo que estoy a tomar por saco y tú estás a tomar por saco también ahora mismo tengo enfrente otra isla creo no es de micelio pero digamos que es ya playa voy a ver que hay por aquí y depende de lo que haya por aquí y dejo aquí el capítulo y lo que iba diciendo que ya que permitimos el TP en el capítulo de Inur que será el tercero aprovechamos y cuando eso que ella se haga TP a mí si encuentro algo o si encuentro algo me hago TP yo a ella como nos hemos subido por mirar si encontramos realmente algo porque el capítulo de ahí se ha basado más o menos en explorar lo que había hacía la dirección derecha creo o todo recto no me acuerdo bueno la cuestión es que las coordenadas de casa las tengo por si acaso sí también entonces no hay problema ¿es tu perro el que está ladrando o es uno de Minecraft? no no es mi perro aquí en Minecraft muchos perros no creo que haya como muchos lobos es simplemente una isla así que creo que lo voy a dejar ahí bien pues entonces con eso se termina más o menos el episodio segundo hay casi 30 minutos estamos a segundos de los 30 minutos así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo like favoritos comentad si no estáis suscritos al canal suscribiros pasaros por el canal de Inu suscribiros también a su canal y ver la serie y como siempre nos vemos en un siguiente vídeo en el canal un saludo de Grouchy y hasta luego adiós no se ha gustado de Grouchy